Música Yo sé que aunque tu boca me lo queja, besarla está prohibido sin perdón Y sé que aunque también tu mujer sea, hay alguien interpuesto entre los dos ¿Quién pudo presentir el verdadero amor? La joya de este modo el corazón Y en la tarde cuando el policía breveo, prisionero del ártimo casillo El deseo nos junta y el amor nos separa Y aunque amarme disculpa, pensarme disculpa al amor Tu destino es quererte, mi destino es quererte, mi destino es más fuerte El prejuicio en que me quiero, de otro brazo andará por la vida Pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea Que en mis brazos te tengas, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir Que en mis brazos te quiera, mi destino es quererte, mi destino es quererte, mi destino es quererte, mi destino es quererte Mi destino es quererte, mi destino es quererte, mi destino es quererte Y el destino es más fuerte, el prejuicio en que me quiero, de otro brazo andará por la vida Pero tu alma estará donde estoy, por prohibido que sea Que en mis brazos te tengas, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir Que en mis brazos te tengas, en el mundo no hay fuerza que pueda bajar Gracias.